A su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno este vídeo se va a titular de la última información técnica de los motores de jardinería actualización lo último lo último en los motores de jardinería les voy a hablar de los motores de la marca steel de los motores que tienen válvulas bueno estos motores los cuatro misteados del steel que se usa mucho que es mitad es un motor mitad dos ciclos y mitad cuatro ciclos bueno estos motores del steel que le llaman los cuatro mix ustedes me han visto usar esta herramienta para probar la compresión ok técnicamente estos motores no se puede probar la compresión es lo que te enseña la steel es lo que te enseñan en la en la escuela porque no se puede probar la compresión en estos motores porque tiene una parte aquí adentro del motor o sea tiene un engrane con un resortito que eso hace que pierda compresión en cierta posición del motor y que pierda posición por unos segundos por eso ok pero aquí está lo que yo les quiero decir me di la compresión trabaja porque a mí me ha trabajado yo puedo tomar la compresión y me dice la compresión que tiene el motor no se recomienda entonces por ejemplo puedes decir maestro Luis entonces que debo de hacer cómo puedo asegurarme que en verdad cuál es la compresión de estos motores la manera que lo recomiendan es hacerlo jalándole y sintiendo el rebote o sintiendo si siente el rebote entonces si tiene compresión o sea a pulso entonces en la escuela en la fábrica en la concesionaria en la escuela steel no te recomiendan medir la compresión porque dicen que es es INES que no es exacta pero cuando tú lees la compresión te da la compresión correcta entonces espero que ustedes me entiendan técnicamente no se puede medir la compresión en los cuatro misteados por el sistema de descompresión hay un sistema que hace que el motor pierda compresión para que tú no se te haga tan dura de prender ahora vamos a pasar a esta actualización este es un carburador de una motosierra MS-170 de la marca steel los carburadores nuevos en algunos modelos ya están saliendo sin ajuste se los voy a mostrar se los voy a mostrar aquí yo sé que es difícil que vean aquí está el H aquí está el H y aquí está la L ya vienen sin tornillos fíjense ya vienen sin tornillos se fijan que no tiene tornillos el único tornillo que tiene es el el ralenti es todo ya vienen sin tornillos ahora no todos los modelos pero ya ya aún en motores de cuatro tiempos los carburadores están saliendo sin ajuste en los tornillos de la mezcla aire gasolina la otra actualización que está pasando en los motores de dos tiempos me estoy dando cuenta que que la compresión están saliendo más bajas fui fui a platicar a la concesionaria con los del steel con los técnicos del steel y me confirmaron que sí que ya varios modelos están saliendo con presiones más bajas y les pregunté cuál es el propósito cuál es la razón que lo están haciendo y me dijeron que para que el cliente la persona se le haga más fácil prender el motor que no esté tan duro al prenderlo entonces entonces este sistema del cuatro misteado el sistema de descompresión o sea de no tener compresión por por alguna por algún tiempo y tiene el propósito eso tiene el propósito para que la persona o sea tú se te haga más fácil prender para que no esté tan duro bajas compresiones como le dije es lo mismo ya muchos motores nuevos están saliendo con compresiones más bajas para que la persona lo prenda más fácil entonces ahora les pose ahora les voy a explicar a muchos de ustedes también me han preguntado me han hecho estas preguntas cómo se regula un carburador con un solo tornillo ok por ejemplo les voy a mostrar este carburador tiene sus dos tornillos de mezcla aire y gasolina y tiene el de ralenti pero hay muchos carburadores por ejemplo que no traen este tornillo vamos a eliminar el tornillo este lo voy a sacar completamente para afuera para mostrarles a ustedes hay carburadores que vienen así aquí aquí está tapado y traen un solo tornillo por ejemplo si el tornillo que trae está en el lado del aire o sea al lado donde va el filtro del aire ese tornillo es de velocidad alta entonces ese tornillo lo puede regular solamente en velocidad alta lo que quiere decir que ese carburador no va a traer regulación a velocidad baja ahora si entonces como les dije lo vas a tener que regular con el gatillo acelerado o abierto a todo lo que da que es la velocidad alta ahora si fuera al revés vamos a quitar el tornillo de velocidad baja aquí ahora si fuera al revés y solamente trajera tornillo al lado del carburador pegado pegado al motor perdón quiero decir pegado al motor entonces ese tornillo es posible que sea el tornillo de velocidad baja ese lo vas a regular no tocando el gatillo sino que lo vas a regular sin acelerarle ahí vas a hacer y va a ser la única regulación que va a tener tu carburador y la del ralenti entonces ahí ojalá que les haya servido este video de actualización del último en motores de dos tiempos el el 4 mix y me acordé de una pregunta que muchos me han hecho de cómo regular carburadores con un solo tornillo y si el tornillo también me han preguntado si el tornillo es de velocidad baja o alta entonces así es como tú localizas y sabes qué tipo de tornillo es ahora como les dije los muchos carburadores nuevos están saliendo ya sin sin tornillos para regular la mezcla y aire ahora que antes de cerrar este video qué hacer con esos carburadores cuando empiezan a fallar lo único que puedes hacer con esos tornillos con esos tornillos perdón con estos carburadores que no traen tornillos de ajuste cuando empiezan a fallar lo único lo único que tú puedes hacer estos carburadores nuevos que no traen tornillos de regular cuando empiezan a fallar lo único que tú puedes hacer es abrirlos limpialos o reconstruirlos si quedan bien bueno si no los tienes que reemplazar así así es y la razón que lo están haciendo es por emisiones bueno que tengan todos un día maravillosos abrazos para ustedes y sus familias les pido que se sigan suscribiendo a mi canal compartan mis videos mantengan la campanita prendida y apóyenme con los me gustas si te gustó este canal dame me gustas y te quiero decir en este día y hablarte que Jesucristo te ama Juan 14 6 él es el camino la verdad y la vida nos vemos en el próximo video reparación de motores de jardinería adiós